Chicos, unirse a este servidor de Discord y claro, no se olviden de pasarla bien, bueno, claro, obvio que pasarla bien, pero no se olviden unirse a este servidor que ya lo tengo casi completo, a ustedes nomás que se unan como fans y bueno, ahí estaría. Bueno, los veo ahí y nos vemos hasta otra, bye bye.